Yo no sé quién pierde más ¿A quién está la despedida? Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Si de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Mal vale un amor sincero Que divide en soledad Esta es tu música Charrito Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Mal vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Mal vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Y Y Y Y Y